Y de la Ciudad de México vamos de regreso al sureste mexicano porque en Tabasco hay verdaderamente un huracán, un verdadero cisma en la vida política interna del municipio de Macuspana. La razón es la siguiente, le doy el contexto. Macuspana es el municipio de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. De hecho el presidente es originario de un pueblo llamado Tepetitán que pertenece al municipio de Macuspana. Macuspana está digamos hacia el sur, hacia el sureste de Villahermosa rumbo a Palenque y de ahí es el origen de esta noticia. Resulta que el presidente municipal de Macuspana, un perredista llamado Roberto Villalpando Arias, presentó el pasado 2 de septiembre su solicitud de licencia para separarse del cargo. Pero no fue el único, lo hicieron también los 11 regidores. Todos los regidores que integran el gobierno o que integraban el gobierno municipal de Macuspana solicitaron licencia al cargo. La razón es que venía una serie de protestas, de manifestaciones de habitantes de Macuspana quienes exigían, uno, que se hicieran las obras prometidas, pero dos, que se aclarara dónde estaba el presupuesto que recibía el municipio de Macuspana. El diputado del PRD y presidente de la segunda comisión inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco, Ricardo Fitz Mendoza, dijo que en la cuenta pública del año pasado del alcalde Roberto Villalpando, exalcalde ahora o alcalde con licencia, mejor dicho, tiene un faltante de 355 millones de pesos. Nada más y nada menos. Bueno, resulta, dice este alcalde, este diputado perredista, que el ayuntamiento de Macuspana es uno de los municipios del estado que más recursos tiene por solventar y para aclarar frente al órgano de superior fiscalización del estado. Pero lo que, insisto, llama la atención, poderosamente la atención, es que haya sido todo el ayuntamiento. Se tuvo, pues, que renovar el Congreso del Estado de Tabasco, tuvo que sesionar la semana pasada de urgencia para nombrar un consejo municipal interino para que se haga cargo de la conducción del gobierno de Macuspana, porque todos, desde el presidente municipal y los 11 regidores solicitaron licencia. No pueden renunciar porque el cargo de elección popular es irrenunciable, pero sí dejaron el cargo. Bueno, el asunto es que en este lío y en este jaloneo político que hay en Macuspana, ha salido a renunciar el nombre de Concepción Falcón Montejo. ¿Quién es Concepción Falcón Montejo? Bueno, es la primer síndico de hacienda del ayuntamiento de Macuspana. Esta mujer tiene señalamientos, no probados, señalamientos de ser la responsable de haber desaparecido algo así como 200 millones de pesos. Cosa que tendrá que investigar y probar, en todo caso, la Auditoría Superior o el Órgano Superior de Fiscalización en Tabasco. Pero, ¿por qué ha llamado la atención el caso de, y el nombre de Concepción Falcón Montejo? Bueno, porque es esposa de Ramiro López Obrador, de José Ramiro López Obrador, expresidente municipal de Macuspana, actual subsecretario de gobierno del gobierno de Tabasco, pero, el parentesco, pues es, por más claro, es hermano, es uno de los hermanos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que, con ello, se suma el segundo hermano del presidente, metido ahora a través de su esposa, pues al menos en esta polémica, digámoslo y dejémoslo así, porque se tiene todavía que probar e investigar, por parte del Congreso de Tabasco, a dónde están los 200 millones de pesos que, se dice, habría desaparecido, entre el alcalde Villalpando y la señora Concepción Falcón Montejo. ¡Vaya tema! ¡Gracias!